Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Recordarán que hace unos días, hice un video sobre las fallas de expulsión de los revólveres y en muchos me hacían comentarios del revólver que había usado, que lindo, que revólver clásico. Y sí, más clásico que el revólver este no existe, vamos a hablar un poquito de eso sobre él, porque bueno, es el clásico de los clásicos del revólver policial, para decirlo de alguna manera, de la primera mitad del siglo XX, es el famoso Kohl Positive Police. Kohl Positive Police. Bueno, básicamente fue un revólver creado por la compañía Kohl a principios de año, a principios del siglo XX, 1905, fue muy longevo, se fabricó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1947, y estaba destinado básicamente a las agencias policiales. Recordemos que en Estados Unidos, las policías normalmente usaban revólveres calibre 38 Special, y así lo hicieron hasta el traba de los 80, que todavía usaban revólveres de este calibre. Y básicamente toma su nombre como Positive Police, Positive Police, porque tiene un sistema de traba del tambor, denominado Positive Block, que es lo que lo hizo famoso, porque es una evolución del New Police, del revólver Kohl New Police. Entonces, a este le hicieron una reforma en la traba del tambor, que denominaron Positive Block, o sea, traba positiva, y ahí sale el nombre de Polis Positivo. Bueno, es un revolvercito de armazón mediana, para decirlo de alguna manera, los primeros venían con las cachas de goma endurecidas, de tipos sintéticos, y después empezaban a venir con unas mucho mejor cachas de madera, precisamente este tipo de cachas. Como ustedes saben, la apertura del tambor, en los col, es hacia atrás, en los smith es hacia adelante, en los col, es hacia atrás, y encontramos un tamborcito muy bien logrado, con una capacidad para seis cartuchos del calibre. Pido del calibre porque se fabricó en muchos calibres. La expulsión, el funcionamiento es impecable, es un revólver diseñado básicamente para el uso policial, el martillo tiene una púa de tipo flotante, una percusión impecable, el guión es de tipo media luna, bastante voluminoso, y tiene el alza tallada en la superficie del puente. ¿Qué más podemos decir? En cuanto a lo cual, en el cañón tiene las inscripciones, dicen, we call police, positive tiene los números marcados acá en el brazo del tambor, y es un revolvercito, como dije, diseñado para el mercado policial. Cómodo en la doble acción, no es precisamente algo descoyante, pero es una doble acción razonable, y cómodo en la simple acción, un martillo muy fácil de controlar. Una de las críticas clásicas que tuvo este revólver es que el eje de la estrella para la extracción no tiene protección, se puede enganchar con algo, debería haber tenido acá tal vez algún tipo de protección, eso carece, y en los calibres en los que se fabricó, entre otros, fue 22-32, 38-Col, 38-Special, 32-20, y no sé si no se me escapa alguno de calibres por ahí. Creo que usaba uno de estos en calibre 32, Charles Bronson, cuando hacía el Vengador Aerónimo, usaba uno de estos en calibre 32. La longitud del cañón fue bastante amplia también, 2,5 pulgadas, 4, que es este, que es el más común, 5 y 6 pulgadas, me parece que uno de estos 6 pulgadas es una ridiculez, 4 pulgadas creo que es la longitud ideal para este tipo de armas. Muchos me dirán, ¿una policía puede estar equipada con esto? Y qué sé yo, ¿un agente de policía en Wyoming en 1920? Sí. ¿Un agente de policía en California en 1980? Claramente que no. Los que tenemos algunos años mirábamos California Highway Patrol, chips, y bueno, ahí usaban revólveres de semilla de hueso de un 357 Magnum. Tenía lógica en la década del 80, fines del 70, 80, un revólver 357 Magnum. En un mundo donde no había, en Estados Unidos no había tantas pistolas en automática de gran capacidad, lo normal era la con 1911, y por ahí tenía mucho sentido, pero en un mundo donde está lleno de pistolas en automática de gran capacidad, como arma policial, usar esto en este calibre, es más que poco. ¿Tiene sentido usar un revólver 38 para policía? Siempre son esas preguntas. Yo me imagino, este revólver se utilizó hasta la década del 60, 70, en Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan en el año 1947, que fue cuando se dejó de fabricar la chapa de los autos de 1947, tirarle con este revólver a la carrera 38 Special? ¿Era como tirar al acorazado Bismarck? No sé, el jefe de los comprimidos, más o menos lo mismo, ¿no? Como tirar a un león con una gomera, con una onda, qué sé yo. Sacando la evaluación puntual sobre si se justificaba o no se justificaba como revólver de uso policial, es un arma clásica, es un arma confiable, es el clásico revólver de la mesita de luz, viste cuando iba a la casa del padrino o del tío, que en la mesita de luz tenía la fragmentación panelita con el revólver y seguramente era un tanque o uno de estos el revólver que tenía el tío. Cómo me gustaba cuando iba a la casa, en la Argentina era tan común iba a la casa del tío, ese tío segundo, que a veces cuando te invitaba que te daba soda con el sifón drago y te metías en la habitación y prendías la lucecita y veías en el velador y en la mesita del bus estaba el trapito ese que usaba y el revólvercito que generalmente era uno de estos. Aquello que nos gusta las armas de fuego y tenemos algunos años ya saben de lo que estamos hablando. Así que bueno, este rápido paseo sobre el famoso y querido Call Positive Police, este puntualmente es de un amigo, lo conectó para el video, le mandamos muchísimos agradecimientos al amigo Teo y espero que les haya gustado el videito y les haya sido apelador.